Y para las naciones, amigas, que reciben esta transmisión por las fondas cortas de 25, 31 y 49 metros, transmite el R4 Radio Splendid de Buenos Aires, las alternativas del undísimo Festival Nacional de Folclore de Carmen de Areco. Y ya, señoras y señores, queda en la atención de todos ustedes, en esta tercera y última jornada, el conductor del Festival, con ustedes, el señor Jorge Finanza. ¡Salud, amigos! ¡Salud, Carmen de Areco! ¡Salud, Argentina! ¡Salud, Latinoamérica! ¡Salud, Argentina! ¡Salud, Argentina! Yo digo que Zata Dios, Zata Dios es también folclorista, porque ha querido acompañar todas estas tres jornadas de esta undécima fiesta Nacional del Folclore en Carmen de Areco, haciendo que de alguna manera las nubes que amenazaban lluvia pasaran de largo. Aquí hubo un poco de milagro en estas noches porque a 10 kilómetros de Carmen de Areco llovió y aquí estuvo encendido el escenario y las luces ideales de esta última fiesta nacional del folclore. Sí, canta Dios también en Juan Clarita. Hoy se conjugan dos aspectos, amigos, en esta transmisión. El festival de Carmen de Areco en sí y mi espectáculo argentina canta y baila que ha querido asociarse espontánea, decididamente, a esta fiesta. Al mejor espíritu criollo que aniden todos y cada uno de nosotros. Entonces sí que puedo decir aquello que siempre va conmigo y con ustedes. Desde la Pampa y el río a la más alta montaña van y vuelven los caminos y en Carmen de Areco, Argentina, canta y baila. ¿Quién mejor, quién mejor que el abanderado, Adalí, de la fiesta Taragüí, el maestro sin pausas de la música correntina, don Damasio Esquivel, al frente de su conjunto para ponerle un rumbo a la noche de la esperanza y la fe. Damasio Esquivel. ¡Vamos! Cien veces pasó la gloria por la tierra correntina y hoy la gloria es su bandera, el asado en las cuchillas. Pasó del grano, el de las verdes pupilas y voluntad antilosa, como una espada morica. Los gautos y los porteños aquí apretaron sus filas el río, los vio pasar desde sus aguas dormidas. llevaban paz en las almas, llevaban paz en las almas, libertad en las mochilas y quemándole la sangre. ¡Fuego! 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 ¡Vamos!